Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo McLaren porque el equipo McLaren anuncia también la fecha de su presentación de su nuevo monoplaza para esta temporada 2022 y bueno, como sabemos el equipo del británico Lando Norris y del australiano Daniel Richardo también confirmó cuando va a presentarse a presentar al aficionado su nuevo coche y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, sigue caldeándose el ambiente de cara al mundial de la nueva temporada 2022 Fórmula 1 y bueno, si bien tradicionalmente el mes de enero es de expectación para los fanáticos de cara a ver que depara la nueva temporada, este año lo es más porque el mundial estará, está a las puertas de afrontar un cambio de reglamento que puede parajear las cartas de la actual parrilla hasta dejar un panorama bastante interesante, los equipos están trabajando a destajo en sus plantas de producción durante estos meses y cada vez queda menos para ver a los coches en pista y sus presentaciones como sabemos, el equipo Aston Martin fue el primero en anunciar la presentación de su monoplaza para este 2022, la escudería inglesa confirmó que lo va a mostrar al mundo a principios de febrero, más concretamente el día 10 siendo de momento el primero en la lista de la salida, bueno, por su lado, escudería Ferrari anunció ya el mismo reciente día 17 que tardará más porque va a enseñar su tradicional coche de color rojo unos días después el 17 y en sus instalaciones como viene siendo habitual y bueno, presumiblemente la escudería domiciliaria de Maranello va a realizar su mismo ritual de años previos y la presentación va a dar paso a un filming day en su pista en Fiorano donde puede verse el monoplaza en pista por primera vez bueno, McLaren no quiso quedarse atrás con estos anuncios y bueno, recientemente siguiendo los pasos de sus rivales italianos anunció su fecha de puesta de largo para todos los fanáticos, los del equipo domicilio de un walking se mostrarán un día después de Aston Martin tiene esto precisamente el día 11 de febrero lo que promete ser un acto de gran envergadura como sabemos el equipo inglés confirmó en un video publicado a través de sus redes sociales grabado precisamente en su cuartel central en walking que la presentación del monoplaza de 2022 tendrá lugar en un evento épico donde no solamente va a estar presente el coche del gran circo y bueno aparte del equipo del mundial comandado por Lando Norris y Daniel Richardo se presentarán hasta tres equipos más estos serán de indicar de la nueva de la Xtreme E el nuevo reto de la marca automotriz liderada por Zac Brown y la de Sport dando así especial relevancia a todas sus áreas dentro del deporte motor el evento tendrá lugar a las 8 de la tarde hora de España siendo acá en Chile las 6 de la mañana y bueno y con esta primera visión del nuevo MCL 36 se podrá seguir en los canales oficiales del equipo en los canales oficiales del equipo con cuartel general domicilio de un walking y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao